... Son tres días en los que no se para, desde por la mañana hasta por la madrugada... ...y el barrio responde bastante bien, nos juntamos todos... ...solemos pasarlo bastante bien, la verdad que hay buena piña... ...y buena comunicación entre los vecinos, nos conocemos todos... ...somos un barrio que ya venimos de gente muy antigua como padres o abuelos... ...y va pasando por generaciones, quiero decir que nos conocemos todos... ...y bueno, somos como una gran familia. Somos bastante dentro de la asociación de vecinos, está la comisión de fiestas... ...que es más o menos la que hacemos la programación de los actos... ...y bueno, somos un grupo bastante de gente, entonces intentamos pues... ...mirar lo mejor para adultos, mejor para niños, tener actividades que sabemos... ...que al barrio les gusta, que los tenemos acostumbrados así... ...como ahora pues esto, la fiesta de la fuma, que al niño les encanta... ...los corre fog que no pueden faltar porque tenemos el casal del Drac... ...el sábado hay paella popular y domingo butifarra popular, pues eso... ...porque intentamos que todo el mundo del barrio baje y comer, cenar juntos.